se presentó la mañana de este lunes al cuartel de la policía nacional el joven jordi miguel quien reside en el sector vista el valle de san francisco de macorís el mismo denunció que teme por su vida ya que supuestamente ha sido asaltado en varias ocasiones por la misma persona está pasando una situación que hay mucha gente que tiene barrio sobra llevando a veces que me atracado gracias a dios a ver nunca ha tenido la cabeza que se me ha tirado yo no pago dinero ni nada de eso por entonces ahora la da hoy para mí cuando quiera que me vestirá y me tiro ya van dos veces que me tira ni quiera que me ve deja tiro que me entra con un petillo no ha tenido el problema en otra ocasión no gracias a dios que no él parece como que le dio para mí porque él quiere que uno caiga el cuarto para eso porque tú sabes como la fuerza no que cualquier cosa que me pase el único va a ser responsable porque ya van varias veces que me ha realizado tiros y había un niño que tengo un vídeo aquí donde sale cuando me tira y hay niños entonces dime tú yo no yo no lo voy a rematar ¿de qué es que tú eres? Vita y vaya yo NTN Aris Mendil Antigua